Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos. Estamos en estas Jornadas de Prevención 2021 de Experta RT. Mi nombre es Vanessa Stati y los voy a acompañar en esta primera charla de apertura de estas Jornadas que estamos organizando. Vamos a comenzar en breve con la charla del Dr. Guillermo Lombardo. Y aprovecho para recordarles que como clientes de Experta RT tienen un acceso exclusivo al EBC, que es la plataforma de contenidos donde van a poder acceder a toda una oferta de capacitación y actividades exclusivas de Experta RT. Como saben, estamos en un entorno de Zoom en formato seminario web, con lo cual tenemos la oportunidad de que sea interactivo. Van a poder ir haciéndole preguntas en vivo a Guillermo sobre lo que ustedes quieran saber sobre lo que nos está compartiendo. Va a haber también votaciones para conocer del otro lado qué piensan. En esta funcionalidad de poder ir compartiendo, también les pedimos que no se hagan comentarios ofensivos, ni maliciosos, ni inoportunos, ni racistas, ni de género, ni que ataquen o difamen a cualquier marca. Así que estamos ya más de 150 personas conectadas, supongo que desde todo el país. Muy contentos de que estén participando en esta primera charla de lasjornadas de prevención.es. Bienvenido, Guillermo Lombardo está conectado. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, ¿qué tal, Vanessa? ¿Cómo te va? Bienvenido. Bueno, para los que no te conocen, voy a contar brevemente tu currículum, si te parece. Guillermo es médico toxicólogo y médico laboral. Es docente universitario en varias cátedras sobre toxicología laboral. Ha trabajado en universidades como la universidad desde febrero y también en otras que son del extranjero, como la UPSUR de Perú. Dictó numerosos cursos, talleres en Argentina y en otros países. Y también ha sido asesor de la Organización Mundial de la Salud y también de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Una gran trayectoria. Muchos que te conocemos sabemos todo tu recorrido, así que estamos muy contentos de que estés acá con nosotros. Muy bienvenido. Muchas gracias. Hoy nos vas a hablar de hoy vamos a ver el ABC del riesgo químico. La idea es un poco introductoria sobre un tema tan importante como es el riesgo químico. Ese es nuestro deseo. Perfecto. ¿Se ve bien? Perfecto, Guillermo. Bien. Bueno, cuando quieras. Muchísimas gracias, Vanessa. Muchas gracias a Experta RT que me invita a poder compartir en esta hora lo que tiene que ver con conceptos, con ideas, con tratar de brindar algunos tips cuando hablamos de riesgo químico. ¿De qué estamos hablando? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los conceptos que tenemos que tener? Y me gustó mucho esto del ABC del riesgo químico porque vamos a empezar desde el principio. Vamos a empezar con los conceptos básicos, pero también vamos a ir escalando rápidamente para que mi idea es un poco cuando terminemos esta hora de charla y ustedes vuelvan a sus lugares de trabajo, ya sean médicos laborales, sean preventores, sean preventores, sean estudiantes, tener una mirada un poco distinta de lo que es las sustancias químicas que se utilizan, el riesgo químico, pensar, pensar el riesgo químico. Yo creo que esa es un poco la idea que yo quisiera dejarles, pensarlo. O sea, tener otro concepto, no es una caja negra la sustancia química o el problema donde ingresa la sustancia química, produce algo y no sabemos qué pasó en el medio. No, hay mucho material, hay mucho conocimiento, hay mucha bibliografía que uno puede consultar y las cosas se pueden solucionar. Los problemas, siempre nosotros trabajamos sobre los problemas que algunas empresas tienen con sustancias químicas son solucionables, ya sean de los más comunes, de las sustancias que podemos hablar todos a diario, hablamos de plomo, hablamos de monóxido, hablamos de sustancias más complejas, menos utilizadas, como citostáticos, platino, rhodio, paladio, selenio, cosas que uno no ve todos los días, lógicamente, pero todo tiene, ya por suerte 2021, tiene un background y tiene mucho material como para poder bucear, bucear, una palabra digamos así, buscar y resolver. Así que nuestro, la idea del ABC, del riesgo químico es para que no le tengan miedo tampoco a lo que sería nuestra intervención, la intervención de ustedes, cuando surge un problema con una sustancia dada. Muy bien, esto a modo introductorio. Y esto también, de alguna manera pensando en una introducción, una fotografía donde vemos gente cubierta, gente con elementos de protección, por así decirlo, seguros, importantes, y por el otro lado, una persona con su remera, su pantalón corto, observando muy de cerca. Bueno, esto es un poco una simbología, ¿no? Y aquí empiezo con los conceptos del ABC. La piel desnuda, la piel expuesta, es un concepto que quiero dejar desde la primera filmina, es uno de los problemas que nosotros vemos muy a menudo en lo que es la industria. Y muchas veces, cuando nos vienen a preguntar y nos dicen, bueno, ¿cómo solucionamos este problema? Porque tenemos alérgicos, porque tenemos problemas de irritación, decimos, lo primero, cubramos la piel. Creo que es un punto muy importante la jerarquización de ciertas vías de absorción o de contacto, ¿no? Y la piel es una de ellas, que ha sido desjerarquizada, no, no me pasa nada, no tengo inconvenientes, no tiene inconvenientes hoy, pero pasado mañana pueden comenzar esos inconvenientes. Me gustaría, como para hacer algún tipo de interacción, proponerles una pregunta, que Vanessa va a colgar. Exactamente, vamos a compartir con ustedes esta primera votación, la tienen que estar viendo ahora. La estamos viendo perfectamente. Contesten, por ejemplo, seleccionando, ¿no? Dos grupos de sustancias que consideres que más frecuentemente producen efectos tóxicos en el ámbito laboral. ¿Qué piensan ustedes, no? Somos ya casi 200 personas, entonces les voten con dos sustancias, y les damos unos minutos como para que puedan completar esta votación y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que pienso que más frecuentemente puede llegar a generar? ¿Cómo para ir entablando un diálogo? Por otro lado, les comento, mientras están votando, que pueden hacer las preguntas online en el momento que yo esté hablando, y Vanessa en algún momento me las va a hacer, de manera de poder tener un diálogo que es tan importante en esta época, digamos, positivamente post-pandemia, que todavía estamos muy enganchados con el Zoom y esto va a continuar. Así que el diálogo siempre es importante entre las personas, ¿no? Y que esto no sea una clase magistral solamente, que realmente no tiene sentido, sino ir hacia la necesidad también que tienen ustedes de manejar sustancias, conceptos, ideas, procesos industriales, que quizá quieran preguntar. Totalmente, como dice Guillermo, nos van escribiendo en preguntas y respuestas, y en la medida que él va explicando y desarrollando el tema, le vamos preguntando para hacerlo lo más interactivo posible. Acá ya tendríamos más de un 75% casi de la gente que ha respondido. Si te parece, cerramos votación, damos 10 segundos más, así se completan los dos minutos, como son 200 personas, dos minutos está bien para que respondan. Y ahora sí, con un 75% cerramos esta primera votación y vamos a compartir los resultados para verlos. Ahí están viendo los resultados. Muy bien, muy bien. Está realmente interesante. Un 71% dice que las sustancias más frecuentemente que pueden producir efectos tóxicos son los irritantes. Y es real. O sea, es la respuesta correcta. Muchas de las sustancias, que son las que generan inconvenientes, se dividen entre irritantes y sensibilizantes, que es justamente, estoy viendo aquí, el 31% de la votación. Entonces, realmente es así. La visión que tienen del global, del conjunto de sustancias, va a comenzar indefectiblemente con sustancias irritantes y sensibilizantes. Por otro lado están los corrosivos, que podría también compararse o equipararse, que son sustancias irritantes. Y después, bueno, los cancerígenos, las sustancias tóxicos sistémicos, asfixiantes, anestésicos, etc. Pero realmente, la votación ha dado como, digamos, el concepto general de las 200 personas que somos, que estamos, ha votado lo que realmente ocurre. Y la sustancia irritante, volviendo a lo que estábamos diciendo, la sustancia irritante es la que genera los problemas en la piel, por ejemplo, y en el aparato respiratorio. Así que tiene que ver con lo que estábamos viendo de la filmina. Si te parece, antes de arrancar con el tema, dejamos de compartir la votación. Ya tenemos una primera pregunta que tiene que ver con esto, si te parece. Pregunta Fabián Dotavio. Algunos químicos, frente a la exposición reiterada, pueden desencadenar en una persona un edema de glotis. Y en ese caso, ¿cómo resuelvo la emergencia en el momento, considerando que tengo que actuar de forma urgente? Bien, bien. Bueno, sí, muchas sustancias pueden generar edema de glotis, dentro de lo que es el ámbito del trabajo. Muchísimas. Sobre todo tiene que ver con la sensibilidad de cada persona. Así como lo vemos en sustancias, en medicamentos, también lo podemos ver a nivel laboral. La resolución de un edema de glotis, bueno, necesita de un rápido manejo, que va a comenzar, por supuesto, con el uso de medicación. Es directamente un edema de glotis. Por supuesto, tenemos diferentes niveles entre el edema de glotis hasta terminar en un cuadro general, en un shock anafiláctico, que ya es una emergencia médica severa. La primera línea de tratamiento irá por la administración de corticoides, y después, si la situación se complica, se pueden utilizar simpaticomiméticos, como adrenalina, etc. Eso ya es más médico. Pero que hay sustancias, sí las hay, y depende de la reacción que tenga la persona, y depende de si ha tenido contacto previo. Lo vamos a ver más adelante, y gracias por la pregunta. Seguimos, Vanesa, entonces. Un derrame de tetracloruro de silicio, zona oeste del Gran Buenos Aires, y otra vez, vemos gente arriba del camión, con todos los elementos de protección, gente abajo, con piel expuesta. Justamente lo que decíamos nosotros, los 200 que contestábamos, y decíamos irritantes y corrosivos, sensibilizantes. ¿Qué pasa si esta sustancia, que es sensibilizante, y que es corrosiva, toma contacto con esa piel, o con ese guante, que puede caer dentro del guante, inclusive la sustancia? Entonces, es muy importante jerarquizar, en estos casos, la piel. Y seguimos con algunas definiciones. Básicamente, el riesgo químico, o la toxicología laboral, como ustedes lo quieran llamar, tiene que ver con la investigación de las sustancias, por un lado, y los procesos. La diferencia entre la toxicología general, o el riesgo químico general, el riesgo químico particular, que nosotros evaluamos, tiene que ver con la sustancia química, que utiliza en un momento dado el trabajador, y por otro lado, con el proceso industrial. Por ejemplo, en fábrica, si hablamos de fábricas de baterías, no hay dos fábricas de baterías iguales. ¿Por qué? Porque tienen diferentes procesos. Termina, el comienzo es el plomo, y la finalización es una batería, de una fábrica de baterías. Pero, los procesos internos, muchas veces cambian. Muchas veces cambian ahí las exposiciones de los trabajadores. Y muchas veces cambian los riesgos de los trabajadores. Entonces, nosotros tenemos que saber, conocer las sustancias, qué producen las sustancias, y los procesos. Cuando nosotros sabemos eso, podemos hacer nuestra intervención. Porque el trabajo aquí nuestro es la intervención. ¿Qué es lo que el preventor, qué es lo que el médico, qué es lo que el licenciado en higiene y seguridad van a hacer cuando surge un problema? Cuando hay una liberación de cloroformo, cuando una liberación de cloroformo en un ambiente de trabajo que no la debe haber, cuando hay un escape de óxido de etileno en una esterilizadora, cuando tengo un problema porque tengo plomos elevados en una fábrica de baterías, cómo intervenimos, cómo nos manejamos, cuáles son los pasos que vamos a dar, y esto creo que es el ABC para poder solucionar un problema. Nosotros normalmente nos llaman, somos expertos en bombas, cuando la bomba está por estallar. Entonces, ya seamos preventores, médicos, licenciados ingenieros, el colectivo, digamos, que trabaja en higiene y seguridad y medicina laboral. Entonces, ¿cómo vamos a desactivar esa bomba? Esa es nuestra intervención. Con el conocimiento de la sustancia, con el conocimiento del proceso y sabiendo cuáles son los pasos o las intervenciones que nosotros vamos a hacer en pos de solucionar un problema. Porque la fábrica tiene que seguir produciendo y nosotros tenemos que poder encauzar o disminuir, minimizar o anular la exposición a una sustancia dada. Entonces, y empezamos con, y nos preguntamos, ¿qué vamos a traer? Tenemos una sustancia que es el platino. Bien, el platino llega a la empresa, el platino se transforma y después sale el platino como un medicamento oncológico, que si platino se usa para cáncer de, por ejemplo, cáncer de testículo. Entonces, ¿qué vamos a estudiar si nosotros tenemos un inconveniente o si nosotros comenzamos a trabajar en esta empresa? ¿Dónde nos vamos a focalizar? ¿En el platino materia prima, en el platino producto intermedio, el proceso del cual estábamos hablando hasta ahora, o el platino, o el cisplatino producto final? La respuesta es, vamos a trabajar sobre todo el platino. Vamos a ver cuando el platino llega con valencia cero, con una toxicidad relativamente baja. Lo vamos a estudiar cuando el platino tiene, le agregamos moléculas de cloro y es un hexacloroplatinato y es altamente alergizante. Y lo vamos a estudiar también y lo vamos a evaluar y lo vamos a medir cuando es cisplatino un medicamento oncológico que tiene una toxicidad importante sobre nada más ni nada menos que el ADN del ser humano, del ser biológico, y que va a, podría potencialmente, generar un problema serio. De manera que vamos a estudiar todo el proceso. Inclusive, si esta empresa, que lo tiene, tiene desechos industriales, también tenemos que evaluar cuál es la toxicidad. Porque, de la práctica, yo les puedo decir que podemos dominar todo esto y después, un personal de seguridad abre un tambor de una sustancia que se estaba por desechar y comienza con un edema de glotis, como preguntaba Fabián, creo que era el nombre, comienza con un edema de glotis. ¿Por qué? Porque hizo algo con el desecho, ni siquiera era el proceso, con un desecho industrial que no debía haber hecho. Levantar un tambor para sentir, para ver qué había. Entonces, aquí juega desde el principio el ingreso de la materia prima hasta el producto final contando los desechos. Todo eso es parte de nuestra evaluación del riesgo químico y así comienza el ABC del riesgo químico. Con respecto a otro ejemplo, materia prima etileno más benzeno, producto intermedio etilbenzeno y el producto final estileno. Vamos a estudiar todo. Ya estamos hablando de cuatro sustancias completamente distintas con una toxicidad distinta. Entonces, el trabajador que está con etileno y benzeno tiene un riesgo. El que está con etilbenzeno tiene otro riesgo y el que trabaja con estileno, ya el producto final, va a tener otro riesgo. Todo esto debe ser evaluado cuando nosotros abordamos un proceso, cuando nosotros abordamos una sustancia. ¿Todo bien, Vane? Vamos muy bien, todavía no tengo preguntas nuevas, así que lo que quieran ir preguntando, vamos esperándolo ahí para ir compartiendo con vos. Sí hay comentarios, pero no preguntas. Muy bien. Bien, ¿cuál es el objetivo de conocer el riesgo químico? ¿Por qué? ¿Por qué tener otra mirada sobre las sustancias químicas? Cuando ustedes van a una empresa y ven en el mapa de riesgo figura níquel, figura cromo, figura manganeso, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué hacemos esto? ¿Esto es puramente académico o puramente práctico? Y les tengo que decir que tiene una pata en lo académico, en el conocimiento, en la lectura, en la búsqueda de bibliografía, y una parte muy práctica que es recorrer la empresa. Pero el objetivo es básicamente de esta pata académica y de esta pata práctica, prevenir el desarrollo de lesiones. El trabajo de todo este colectivo que somos médicos y higiene y seguridad es prevenir el desarrollo de lesiones, es no ver enfermos, o sea, no ver personas que tienen una enfermedad a causa de su trabajo. Eso ya queremos dejarlo en el pasado, aunque lamentablemente a veces vuelve, queremos dejarlo en el pasado. O sea, nosotros lo que queremos ver son ciertas alteraciones, como alteraciones en los exámenes médicos periódicos, o que viene la persona, el trabajador al consultorio y nos dice miren, tengo un problema en la piel, tengo un problema a nivel respiratorio, un problema que nosotros vamos a tratar de solucionar, pero no ver enfermos, ver si algunas personas con cierta sintomatología o una alteración del examen médico periódico. Nuestro trabajo básico es prevenir el desarrollo de lesiones, o sea, tomar, como yo les decía al principio, desactivar bombas, tomar ese semáforo que está en amarillo o esa bomba que está por explotar y poder bajarlo al semáforo verde o de alguna manera que eso no genere más daño, sino mucho menos daño y por supuesto reparar lo que se hizo hasta ese momento o lo que sucedió hasta ese momento. si nosotros estamos frente a una persona que tiene esta sintomatología a nivel de la estos síntomas y signos a nivel de piel, evidentemente hemos perdido el tiempo de la prevención. ¿Cuál es ese tiempo de la prevención? Es el tiempo desde el momento cero que la persona ingresa a trabajar hasta que comienzan sus primeros síntomas y tengo que decirles que ese tiempo es un tiempo muchas veces es un tiempo prolongado o sea no es esto que nos no es un edema de glotis no es algo rápido tenemos tiempo para poder hacer prevención tenemos que trabajar sobre la prevención sobre ese tiempo que a veces se nos puede tildar a los a higiene y seguridad y a los médicos de aburrido ¿no? Uy otra vez vienen a capacitar uy otra vez hablan sobre esto sobre lo pero que es un tiempo precioso para poder prevenir este tipo de enfermedades si yo tengo una persona que está expuesta a una resina epoxi como en este caso un plástico la conjunción de bifenol A y epicloridina cuando se unen liberan sustancias que producen cuadros alérgicos irritativos más alérgicos que irritativos y entonces tengo que poder yo previo a esto previo a llegar a esto hacer prevención prevención con todo lo que ustedes conocen y que vamos a desarrollar a lo largo de la charla tenemos una consulta de Rocío Vivanco ella es de Neuquén y pregunta si más adelante vas a hablar de la identificación de productos químicos porque ella tiene una consulta trabaja con tanques que almacenan nodos con hidrocarburos y combustibles y para identificar estos tanques que son de más de 300 mililitros entiendo cómo deberían identificarse según la normativa argentina con el rombo NFPA con el número de ONU o con el de SGA esa consulta tiene perfecto si el nombre es Rocío 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 si básicamente todo lo que tiene que ver con rotulación es otra digamos vamos a decirlo otra clase para poder hablar que quizá pudiera también charlarse dentro del marco de estas clases tiene que ver con el sistema globalmente almonizado armonizado sistema globalmente armonizado ya se encuentra en Argentina desde hace algunos años y la superintendencia de riesgo de trabajo trabajó digamos valga la redundancia trabajó mucho sobre este tema para el tema del etiquetado a través del sistema globalmente armonizado que es a nivel internacional así que esa es la forma no vamos a colocar a decir detalles aquí porque esto es el ABC y eso ya es la letra E o D del riesgo químico pero es muy importante y hay si querés bajar información hay en la superintendencia de riesgo de trabajo videos y capacitaciones sobre sistema globalmente armonizado así que bueno gracias Rocío por la pregunta muy bien seguimos entonces si hablamos de tipos de intoxicaciones y si hablamos de una intoxicación aguda por ejemplo que generaría lo que nos comentó Fabián un edema de glótis u otro tipo de sintomatología y una intoxicación crónica esto ya es más complejo la crónica y ahí tenemos que nosotros intervenir es esa intoxicación que se va dando con pequeñas cantidades de sustancias pocas sustancias pequeña cantidad que va ingresando en el organismo del trabajador y ahí tenemos que tener mucho cuidado porque él no se da cuenta el ambiente no lo muestra y si lo muestra nadie le da mucha importancia pero lentamente va ingresando y esto podemos dar decenas de ejemplos de sustancias que entran en forma crónica y yo no siento nada dice el trabajador o como me dijeron alguna vez me abrieron una tola me dijeron con una sustancia muy tóxica fíjese sienta el olor usted siente algo acá entonces ahí me di cuenta que ese trabajador no tenía la capacitación adecuada por supuesto al no tener la capacitación no tenía el EPP adecuado su procedimiento no era el adecuado y por supuesto no iba a terminar bien como fue lo que ocurrió entonces hay que tener en estos casos la idea de que las intoxicaciones crónicas son pequeñas cantidades de sustancias que van ingresando y por ahí el primer mes el primer año no producen absolutamente nada en el trabajador pero después las consecuencias se ven y hacemos en un ABC del riesgo químico hacemos una introducción y decimos que vamos a clasificar las sustancias para ir nombrando y para ir hablando de los grandes grupos de sustancias ¿de acuerdo? y empezamos con los irritantes sustancias que producen irritación justamente la que ustedes ponían en el 70 71% de lo que consideraban que generaban las sustancias a nivel laboral y por eso también comenzamos nosotros con las irritantes como el ácido sulfúrico el amoníaco el disocianato de tolueno que aparte de ser irritante es alergizante no por ser irritante no puede también generar alergia y acá tendríamos que dividir y decir ¿y qué diferencia hay entre irritación y alergia? porque la piel se me puso colorada vamos a hacer el trabajador por unos minutos a ver yo no sé si es irritante o alergizante pero la piel se me puso colorada claro la gran diferencia es que lo irritante es una respuesta local y cuando es sensibilizante es una respuesta generalizada entonces ¿por qué generalizada? porque nuestro sistema inmunológico el mismo que nos defiende contra el COVID nos defiende contra el cloroplatinato y en algún momento puede desarrollar un cuadro severo a nivel respiratorio con broncoespasmo con asma con edema de glotis porque trata de defenderse ante una sustancia que considera y que es ajena al organismo no es COVID no es un virus es un metal pero de cualquier manera nuestro sistema de defensa está preparado hace miles de años para poder defenderse y hace lo que puede el campo de batalla termina siendo el aparato respiratorio o la glotis y ahí tenemos el problema por eso el disminuir la exposición el cuidar de no tener contacto con la piel con el aparato respiratorio en manejar procedimientos seguros de trabajo en evaluar los procesos para que el trabajo sea seguro para el trabajador entonces tenemos enfermedades respiratorias ocupacionales que vemos desde rinitis laringitis todo el final itis es inflamación traqueitis bronquitis diferentes sustancias pueden generar esto asma y enfermedades pulmonares cáncer o enfermedades intersticiales acá nos estamos metiendo con los irritantes con los alergizantes también un poco y con el aparato respiratorio un órgano de choque muy importante a nivel laboral porque muchas sustancias están en el ambiente son inhaladas el trabajador aparte hace un esfuerzo físico y tiene más una frecuencia respiratoria mayor que la que la usual que la normal entonces tenemos este un ingreso de sustancias en forma importante conocemos como yo les decía hay mucha bibliografía no es que estamos tanteando a ciegas hay mucha bibliografía conocemos las sustancias que pueden producir donde las pueden producir por ejemplo cuál es el mecanismo molecular del asmo ocupacional cómo se produce estas ustedes ven estas pequeñas bolitas rojas serían los antígenos llámenlo como quieran sustancia química X que tiene contacto con diferentes células que tienen liberación de sustancias inflamatorias que producen inflamación esto es sistema respiratorio a nivel del sistema respiratorio se produce un edema se produce un aumento de secreciones se produce la contracción del bronquio el bronco espasmo y ahí tenemos entonces el inconveniente que fue desencadenado por un antígeno de origen laboral cualquier sustancia puede generar una enfermedad ocupacional nosotros vemos acá con un trabajador que tiene un problema por el trabajo con polvo para lavar él fraccionaba polvo para lavar compraba a granel después le colocaba sal algo que se hace bastante frecuentemente en forma casera este es un ejemplo para decirles miren si están trabajando mal cualquier sustancia puede generar un inconveniente para dar ese concepto de alguna manera seguimos bueno justamente es una alveolitis alérgica extrínseca por detergentes enzimáticos en este caso el polvo para lavar bien seguimos con los contaminantes y vemos por su efecto en el organismo y vemos a los neumoconióticos sustancias digamos neumoconiosis una palabra que por ahí parece muy compleja pero es nada más ni nada menos que polvo en los pulmones neumoconiosis que tiene es una gran familia de enfermedades que conocemos desde sílice asbesto carbón etcétera a todo esto se vienen a sumar los nanomateriales hay en este momento se calcula más de 1500 nanomateriales utilizados en diferentes procesos industriales que es un nanomaterial es una sustancia que tiene entre 1 y 100 nanómetros algo que cambia completamente el paradigma que teníamos nosotros cuando hablábamos de las sustancias de 5 micrones de 5 a 10 micrones más de 10 micrones ahora estamos hablando de nanómetros que tiene una física distinta un ingreso a nuestro organismo distinto una unión a las proteínas y unión a las células en forma mucho más rápida porque el nivel que tienen estas sustancias es a nivel celular y por lo tanto abre todo un campo que es la nanotoxicología que lentamente nos vamos a tener que acostumbrar a estas sustancias porque cada vez se van a utilizar más porque tienen muchos usos a nivel industrial Guille tenemos dos preguntas más si te parece cómo no la primera es de Carolina Arias ella está preguntando cómo sabemos si la reacción de la persona proviene por una sustancia o bien por un virus ya que ambos pueden desarrollar por ejemplo una laringitis ¿cómo podemos detectarlo? Bien bueno digamos las diferencias son bastante grandes cuando tiene que ver con lo laboral o cuando tiene que ver con un virus normalmente el virus y nos sirve mucho esta pandemia que estamos viviendo recuerden el tema de la fiebre recuerden el tema del contacto con alguien que ha estado enfermo hay muchas diferencias las laringitis de tipo laboral son siempre afebriles no tienen el decaimiento generalizado que tiene el virus que produce el virus para un médico laboral esto sería la diferencia prácticamente entre el día y la noche hay grandes diferencias así que no llega a ser un problema de la práctica diaria esta diferenciación son muchas las diferencias bien bien y tenemos otra de Susana González que pregunta ¿cómo puede el COVID agudizar estos resultados de la exposición a los productos químicos que toman al de las vías respiratorias como órganos diana? esto no sé sería sería entonces la pregunta ¿cómo agudiza de alguna manera cómo agudiza el COVID esta exposición que tenemos a lo que ya sabemos lo podríamos lo podríamos contestar de esta manera el COVID genera cuadros cuadros importantes que ustedes prácticamente todos lo han escuchado porque nos tuvo preocupados el último año y medio pero también existe un COVID prolongado o long COVID y esto sí tendría implicación sobre lo que es lo laboral es más hay mucha bibliografía sobre todo española de muy buen nivel que habla de que podría también acercar al que esté interesado que habla del long COVID o el COVID prolongado y el trabajo y ya no es solamente para la sustancia química que es una parte de los riesgos sino también para el trabajo en general el long COVID son síntomas que aparecen o que se desarrollan o que continúan o persisten más allá de los seis meses de haber tenido COVID los hay y los hay muchos hay toda una bibliografía pero también está la parte nuestra la parte laboral porque la persona que tiene un COVID prolongado vuelve a su trabajo y no está en las mismas condiciones que como estaba antes así que la parte química en este caso sería una de las partes a ver en un global de la persona que vuelve y vuelve con síntomas algo que al principio de la pandemia veíamos y no podíamos explicar y que ahora estaba explicado como el COVID prolongado inclusive la Organización Internacional del Trabajo sacó unos estudios muy interesantes que también se pueden ver en la web para el que esté interesado podemos después acercarles el material gracias por la pregunta y sí evidentemente el COVID y el COVID prolongado van a influir sobre todo lo que tiene que ver con la actividad laboral bueno como les decía material particulado el paradigma era partículas de 10 micrones partículas de 5 a 10 partículas de menos de 5 entran a nivel bien profundamente en nuestros pulmones ahora qué pasa con los nanomateriales que tienen de 1 a 100 es una millonésima de ese micrón entonces cómo va a influir bueno todo eso es un tema muy importante que vamos a ver en los próximos años y que ustedes también van a tener que de alguna manera hacer algún tipo de intervención cuando una sustancia pudiera provocar un cuadro sobre el trabajador porque aparte de esto por ejemplo yo he visto en lugares donde se trabaja con nanomateriales no se puede barrer si se aspira se tiene que aspirar con aspiración especial no es algo digamos vuela en forma prácticamente se detiene en el ambiente y no cae porque son imagínense algo de 70 micrones volando en el ambiente no tiene el peso como para caer como podría ser una partícula de plomo bueno el ejemplo de un pulmón ya histórico con sílice con carbón de acuerdo sustancias anestésicas se las llaman anestésicas porque son muy liposolubles o sea solubles en grasas y producen depresión del sistema nervioso central como los solventes orgánicos y aquí otro concepto de lo que es el ABC del riesgo químico la trabajadora en edad fértil que pasa cuando está trabajando una laboratorista en laboratorio de control de calidad y se entera que está embarazada qué se hace cómo se maneja cómo es el procedimiento básicamente va a tener que evaluarse si hay sustancias teratógenas si trabaja con solventes si hay sustancias que pudieran ser problemáticas para este periodo de la mujer trabajadora entonces se la podrá reubicar durante ese periodo durante ese tiempo en una oficina que muchas veces hay oficinas cercanas sin contacto con las sustancias químicas problemas hasta cuándo hasta que dé a luz y la respuesta es cuidado porque está también todo el periodo del amamantamiento donde hay muchas de estas sustancias que pueden pasar a la leche materna así que hay que evaluar como vemos en forma global los casos en forma particular también para poder dar el asesoramiento adecuado a los trabajadores y a la empresa en este caso es una trabajadora embarazada que vimos en un caso que hubo expuesta a solventes expuesta a percloroetileno y sabemos que los solventes pueden generar inconvenientes por eso hablamos de prevención toxicos sistémicos se distribuyen por todo el organismo producen diferentes patologías diferentes enfermedades tiene órgano target órgano diana órgano donde va a ser el choque si hablamos del benceno la médula ósea si hablamos del plomo el sistema nervioso central y o periférico de acuerdo a la edad etc va a haber lugares donde va a producir su cuadro problemático tóxico algunas fotos que grafican el trabajo en la lingotera trabajando con plomo cuando pedimos los filtros para la máscara y acá nos metemos un poco en el tema de lo que es el EPP el elemento de protección personal cuando pedimos el filtro y lo miramos vemos que está totalmente saturado este es el filtro común el filtro nuevo y este es el filtro que nos muestran entonces que queremos decir con esto que tiene que haber un procedimiento de cambio de filtro de limpieza de los elementos de protección personal yo sé que esto es algo muy particular porque alguien me va a decir bueno pero primero está las medidas de ingeniería para poder anular cambiar la sustancia en general no se puede anular la sustancia en general tampoco se puede porque no hay recursos etcétera etcétera bueno la tercera opción sería usar el EPP y cuando empezamos con el EPP la gente se imagina que se protege porque se lo pone después se lo saca se va a comer y lo deja boca arriba en el lugar donde está lleno de plomo y después se lo vuelve a poner y después no le cambia los filtros entonces terminamos como se ve en la figura todo negro lleno de sustancias químicas que no cumple la función entonces yo creo que me estoy cuidando y no me estoy cuidando entonces acá también dentro del ABC del riesgo químico tengo que decir que los procedimientos para limpieza buena utilización cambio de filtros de los elementos de protección personal son fundamentales si no se está perdiendo el tiempo colocándose un elemento que no les está sirviendo y que elemento se va a usar muchas veces uno va al pañol necesito un filtro porque estoy soldando y el del pañol no tiene el procedimiento y les da el filtro B pero el filtro para soldar es el A entonces ustedes están usando un filtro que no sirve sirve para ácido clorhídrico para cloro para pero no sirve para los gases de metales de la soldadura cuidado con eso también bueno en un refinado en una fábrica de baterías ya muy antigua con aparatología aparatos muy antiguos con máquinas muy antiguas vemos que se ve aquí lo naranja anaranjado amarillento que ven en el piso y todo por aquí es el óxido de plomo digo algunas fotos como para ir viendo el plomo y el ácido sulfúrico en el corte de baterías cosas que esperemos no volver a ver las hemos visto hace algunos años por otro lado ustedes saben que nosotros lo que mostramos son grandes problemas para tratar de buscar las soluciones en este caso imagínense la posición ergonómicamente cómo está posicionado el trabajador para hacer corte de batería cómo está el piso cómo está el ambiente y cuando hablamos de prevención y esto es muy importante desde mi punto de vista hablamos de prevención en general porque decimos que nosotros prevenimos y a una persona le decimos que no lleve la ropa a su casa que no lleve los zapatos de seguridad a su casa que se bañe en el trabajo es para prevenir este tipo de cosas que es una niña de 11 meses intoxicada con plomo porque el padre trabaja con plomo entonces lleva a la casa toda su ropa lleva a la casa los zapatos se lava todo junto no hay medidas de protección entonces esto no tiene que saberlo el trabajador esto se lo tenemos que contar al trabajador y se lo tenemos que contar a la empresa la ropa y esto sirve para plomo para cromo para níquel para manganeso para muchos otros metales selenio si quieren cobalto y para muchas otras sustancias también pero en estas el lavado de la ropa debe hacerse en la empresa la ducha al final de la jornada laboral ustedes me dirán bueno no hay duchas yo he visto empresas con 100 soldadores sin duchas entonces la persona que hace sale después de soldar 8 horas y se sube a su auto y se va a la casa va a comprar al supermercado y lo he visto con la ropa con la que soldó 8 horas entonces este tipo de cosas son las que después uno se pregunta ¿tiene manganeso elevado en sangre? ¿tiene níquel elevado en orina? y sí no hay muchos secretos el ABC empieza con cosas muy simples y con soluciones que a veces no necesitan tanto dinero y tanta inversión porque uno se imagina bueno vamos a aislar vamos a hacer una cápsula espacial vamos a hacer le vamos a poner un traje de astronauta con eso no se va a intoxicar y no hay cosas tan simples como mirá acá toman agua bueno este lugar está contaminado es al lado del lugar donde están soldando saca el agua afuera a un lugar limpio y cuando van se lavan las manos se enjuagan la boca y toman de un vaso limpio eso no no estamos hablando de miles de dólares estamos hablando de ponerle la cabeza a este tema seguimos una parrilla o sea una parrilla para hacer asado al lado de las baterías volcado de horno de fundición bueno esto es un poco una comparativa entre lo que veíamos de volcado de horno de fundición y una pintura de Benito Quinquela Martín que se llama fundición de acero o fundición no recuerdo bien Benito Quinquela Martín dibujaba el puerto y la boca que era su lugar y su barrio pero bueno hizo también esto y veíamos que años después seguíamos viendo imágenes bastante similares y esto es lo que tratamos de dar vuelta a la página de alguna manera y poder mirar el futuro con otra visión del riesgo químico con otra con otros conceptos con otra búsqueda hacia la salud del trabajador bien tenemos después sustancias alérgicas que hablaban del edema de glótis y ese es el cuadro alérgico más conocido quizá más peligroso también que podemos llegar a tener por una reacción a sustancias que primero tenemos que tener el contacto nuestro sistema inmune toma conocimiento como con las vacunas y el COVID toma conocimiento y cuando lo ve por segunda vez no va a ser nuevo ese antígeno y va a ser una reacción que normalmente en el caso de sustancias puede ser una reacción desmedida que termina en un cuadro alérgico algunos harán una reacción desmedida otros harán una reacción leve otros no reaccionarán pero la persona que tiene esa capacidad o esa cualidad de generar la alergia la va a producir y sobre todo con sustancias muy alergizantes por ejemplo el níquel se sabe que 10-15% de las personas a nivel mundial pueden ser más o menos alérgicas al níquel porque el níquel está en todos lados está en las monedas está en la billutería está en las manijas cuando uno agarra algo hay níquel entonces un gran porcentaje de la población está alérgico el cambio alérgico al platino vamos a tener solamente a los trabajadores expuestos a tal montaje bueno esto ya lo hemos conversado vamos creo que vamos más o menos bien con el tiempo no van esa la dermatitis profesionales que hemos charlado cuando hablábamos del tiempo de la prevención tenemos ese tiempo usémoslo para poder prevenir sabemos que se trata de una de un cuadro por resina sepóxi porque le hemos hecho una prueba del parche y ha dado positiva la prueba del parche es colocar diferentes tipos de sustancias en este caso derivadas del plástico que generan un cuadro alérgico nosotros hacemos una prueba con un dermatólogo ocupacional bien alguna otra sintomatología también que producen los plásticos es posición al monómero el monómero de cloruro de vinilo que generó en este paciente que tuvimos hace relativamente no mucho tiempo una esclerodermia severa y un síndrome de reino por exposición a cloruro de vinilo no ya al polímero porque al polímero estamos expuestos todos en diferentes circunstancias los plásticos son cada día más utilizados a nivel global están por supuesto suplantando a la madera y al metal en cientos de procesos o de actividades o de elementos pero también tenemos mucha gente expuesta y en este caso una esclerodermia severa y un síndrome de reino vemos aquí un poco mejor el reino en la punta de los dedos la coloración azulada de los dedos la crosteólisis o destrucción de las falanges por el monómero del cloruro del cloruro de vinilo el monómero que después va a ser el policloruro de vinilo trastornos respiratorios por lo mismo seguimos también es cancerígeno porque afecta el ADN produce cáncer de hígado entonces esto es un poco algunos ejemplos de casos como para ir viendo que uno dice bueno es un a ver es un galpón están haciendo tubos de plástico no sé habrá un poco de calor habrá algo de ruido habrá algunos humos irritantes no no es así es un galpón se está produciendo se está trabajando con un plástico cuando ese plástico se calienta se libera el monómero ese monómero puede causar efectos de tipo sistémicos como este ese monómero puede causar cáncer entonces no es solamente un galpón 10 personas y unos tubos saliendo o sea la mirada tiene que ir un poco más allá ese plástico ese PVC se calienta libera el monómero puede generar toxicidad tenemos que hacer algo así sean 10 personas en un galpón este al fondo eh tiene la tenemos la misma responsabilidad este con cada uno de ellos como en una multinacional este con 12.000 personas este trabajando entonces el el concepto del riesgo químico es esto el concepto de pensar en la sustancia pensar en el proceso y pensar en la persona a veces sin mucho este dinero no es necesario el dinero pero si es necesario trabajar sobre cuestiones básicas de higiénico dietética cuando yo estudiaba y me decían este medidas higiénico dietética no sé si alguna vez lo entendí lo entendí este muchos años después cuando me di cuenta que las medidas higiénico dietéticas eran fundamentales para prevenir este tipo de este de eventos o defectos o de intoxicaciones en última instancia bueno los síntomas de la esclerodermia los vamos a pasar rápido un poco hablando en general de la toxicocinética de la cinética del movimiento de los tóxicos en el organismo con su absorción su distribución su metabolismo y su eliminación las vías de absorción oral inhalatoria y cutánea hablamos mucho de la de la cutánea la inhalatoria ya es muy conocida la oral no debe despreciarse porque si yo estoy trabajando en un lugar contaminado con cromo y me llevo mi sándwich y no me lavo las manos y tengo la boca contaminada con cromo las manos contaminadas con cromo y el ambiente contaminado con cromo lo voy a absorber a través de la vía oral no solamente de la vía inhalatoria entonces la vía oral también debe ser evaluada cuando yo estoy evaluando un caso perdón Guilla estamos ya a menos de 5 minutos tengo varias preguntitas más no sé si te parece terminar de desarrollar la presentación y después ver las preguntas termino termino con esta parte y después charlamos a qué hora querés comenzar la tenemos otra charla a las 11 con lo cual si nos demoramos no hay problema era más por una cuestión de tiempos y para que supieras pero podemos cerrar ya tu presentación y después podés ir respondiendo si te parece perfecto bueno la absorción cutánea entonces plaguicidas anilinas alcoholes benceno cuidado con la absorción cutánea muchas veces se hablaba el benceno está con signos porque se hablaba de los playeros de las estaciones de servicio y si las naftas tienen benceno el playero de estación de servicio necesita usar guantes esos guantes los necesita cambiar cada 4 horas guantes de nitrilo entonces si es algo a tener en cuenta si no se absorbe puede dañarla la piel volvemos otra vez sobre las primeras filminas también cuidado con la exposición a diferentes sustancias que pueden generar diferentes enfermedades en la piel y sistémicas el óxido de etileno por ejemplo si yo tengo contacto en una esterilizadora se abre o se me abre una ampolla de óxido de etileno me va a producir quemaduras irritación en los ojos pero cuidado porque el óxido de etileno también da efectos sistémicos entonces hemos visto en personas que trabajan con óxido de etileno trastornos en el espermograma polineuropatías no hemos visto pero sabemos que es cancerígeno tenemos que prevenir todo esto si trabajamos con una máquina de óxido de etileno esterilizadora muy buena de última generación va a estar todo automatizado pero si estamos con una autoclave en el hospital del Gran Buenos Aires o con una máquina de óxido en el Gran Buenos Aires no va a ser de última generación y quizá trabaje todavía con ampolla mucho cuidado con eso o sea esto es evaluar punto por punto cada uno de los riesgos ver cómo se trabaja cómo es el procedimiento cómo es el proceso dónde puede haber exposición y cómo solucionarlo dermatitis de contacto cloracné utilización de plásticos acrilatos con problemas dérmicos con trastornos en la piel exposición a cromo sustancias cancerígenas dentro de la clasificación no pueden faltar los cancerígenos que también la superintendencia de riesgo de trabajo elaboró y ustedes tienen manuales y información que pueden bajar de la superintendencia de riesgo de trabajo de diferentes sustancias químicas que fueron elaborados en los últimos dos años que son interesantes con respecto a lo que es prevención entonces si ustedes quieren estos me sale la palabra manuales pero en realidad son módulos que hablan desde hidrocarburos aromáticos pasando por metales sustancias cancerígenas y pueden irlos bajando en forma gratuita de la página de la superintendencia srt.gob y pueden estudiarlos leerlos sobre todo si tienen una dos o tres empresas en las cuales trabajan y pueden focalizar sobre los riesgos de su empresa que es lo que normalmente hacemos algunos agentes y mezclas del grupo uno de las sustancias cancerígenas que ustedes pueden ir leyendo y viendo están todas dentro de nuestras últimas resoluciones de cancerígenos bien cancerígenos con exposición elevada que vemos digamos en la práctica diaria y que son para poner foco dentro de lo que tiene que ver con una evaluación cromo óxido etileno benzeno níquel sílice son sustancias muy utilizadas y cancerígenas por lo tanto nosotros vemos que pudiera potencialmente haber mucha gente expuesta de hecho lo hay no es solo potencial por dónde comenzar si uno está evaluando así a nivel global dónde comenzamos dónde hay más impacto de las sustancias químicas en un ABC del riesgo uno tendría que decir bueno por dónde empezamos y bueno estas son las sustancias con las que más consultas tenemos con las que más trabajo se genera con lo que más intervenciones se hacen y probablemente si ustedes trabajen con alguna de estas sustancias van a tener la necesidad de hacer intervenciones sobre este tipo de sustancias bien hemos llegado al final a horario diría o clock un inglés así que Vanessa excelente muchísimas muchísimas gracias Guille la verdad que un placer escucharte seguir aprendiendo hay un montón de preguntas como siempre esto es como en la tele el tiempo es tirano vamos a tratar de elegir algunas de las que más se repiten para poder responder a la mayoría un caso es el de Marcelo Tudela él dice tengo una empresa que utiliza dióxido de azufre como conservante de pulpas para hacer dulces que me recomienda tener en cuenta tengo un plan de contingencias y capacitaciones a los operarios dióxido de azufre sustancia muy irritante cuidado con el dióxido de azufre bueno hay que como en todo proceso la pregunta es muy muy general digamos como en todo proceso habrá que ver cómo se utiliza cómo se fracciona o sea primero dónde se almacena el dióxido de azufre cómo se utiliza dónde se almacena cómo se fracciona cuando se fracciona quién está expuesto si lo está fraccionando qué elemento de protección estás usando en ese fraccionamiento tenés campana no tenés campana cuántas personas intervienen es un sistema abierto es un sistema cerrado estas son las preguntas básicas que tenés que tener con una con una sustancia química que está siendo utilizada digamos perfecto hay otra consulta de Eugenia Moro que pregunta los aceites utilizados en los lubricentros pueden considerarse como cancerígenos como se llama la persona que pregunta Eugenia Moro Eugenia Eugenia pero yo creo que deberían ser considerados cancerígenos por sus contenidos de metales y de hidrocarburos aromáticos policíclicos podemos también Vanes se me está ocurriendo ahora enviarles a los participantes a través del mail que probablemente tengamos el manual de toxicología laboral que hemos escrito donde también se toca el tema de los aceites usados lo que tiene que ver con aceites usados tiene que ver con una serie de sustancias químicas que se le agregan al aceite de combustión al aceite de los motores de combustión interna por eso uno lo coloca como aceite y lo saca de color negro por la cantidad de carbón que tienen de hidrocarburos aromáticos policíclicos de metales derivados del motor que lo convierten en una sustancia potencialmente cancerígena así que sí yo considero que sí no lo tenemos regulado en nuestra legislación por el momento bien tenemos otra pregunta la legislación siempre es el piso digo yo y nosotros tenemos que llegar al techo no porque no está en la legislación vamos a decir que esto es agua potable no esto lo consideramos cancerígeno y por lo tanto utilizamos los diferentes procedimientos para no tener exposición a esa sustancia perfecto bueno te decía otra pregunta de Ulises Zapana pregunta tenemos en línea oxirran sin tolueno pregunta ¿qué tan contaminante es ese pegamento? porque si bien la hoja de seguridad no especifica un riesgo mayor el personal informa dolores de cabeza y mareos claro ¿sabes lo que pasa Ulises? el poxirran sin tolueno los nuevos pegamentos o cementos de contacto a veces se le decía también cementos del zapatero ahora tienen un derivado de ácido acético y entonces los acetatos que tienen que son si vos lo lees tienen un olor a ácido acético a vinagre vamos a decirle así para que entendamos todos también son irritativos y pudieran generar dolor de cabeza y había algo más que no me acuerdo mareos mareos podrían generar entonces por un lado si vos me decís estoy trabajando con un cemento de contacto a base de tolueno mareos y dolor de cabeza típico pero si no tiene tolueno si no tiene el hidrocarburo y tiene un derivado del acetato del ácido acético también te van a producir efecto ¿por qué? porque esto volatiliza rápidamente el efecto de tener estas sustancias en el pegamento es que rápidamente o en media hora o en 10 minutos se liberen para que las capas peguen adecuadamente entonces esto va a estar en el ambiente lo que tenés que hacer es usar algún elemento de protección o alguna campana para poder aspirar estas sustancias que si no van a seguir generando el mismo problema así que hay que pensar en alguna forma de minimizar la exposición a estos acetatos o derivados del ácido acético bien perfecto bueno acá hay otra consulta de Mónica Laveso interesante el enfoque considera que lo importante o sea considera en realidad es una pregunta medio con un comentario que creo que es reafirmar lo que vos estás contando es analizar el proceso productivo para identificar las sustancias presentes exacto exacto esa es la idea conocer el proceso productivo la sustancia la materia prima el proceso intermedio y el producto final bien acá por último Daniel Pirri consulta ¿por qué para la consideración de agentes cancerígenos no se establece un límite a partir del cual se empieza a considerar su exposición por ejemplo una empresa que posea almacenando una sustancia cancerígena sin realizar trasvase ni manipulación del producto solo lo tiene depositado y lo comercializa cerrado ¿por qué debe declarar la declaración jurada ¿por qué debe presentar declaración jurada con los cancerígenos? a ver si uno tiene muchas veces se ve esta disyuntiva y se ve esta grieta vamos a decirle así ¿por qué si hay algo almacenado no lo toco no lo vuelo no lo abro lo compro y lo vendo y vamos a ser sinceros estas situaciones en la práctica se ven poco pudiera aparecer alguna pero siempre hay algún tipo de manipulación o potencial derrame que ya sería un accidente pero estas digamos así estos ejemplos blancos estos ejemplos en los cuales entra una sustancia completamente aislada y después sale y no se hizo nada en la práctica no son así siempre hay que hacer algún trasvase hay que hacer alguna modificación el cliente pide en vez de 300 litros quiere 25 y uno para venderlo lo hace de la manera que puede la realidad muchas veces no choca contra choca contra esa fantasía de tengo una sustancia que adentro dicen que es cancerígena pero yo la tengo inmaculada y la la deposito y después la elimino no se da eso así que en términos generales no vemos este tipo de casos digamos así bien perfecto bueno la verdad es que hay un montón de saludos somos ya más de 230 personas conectadas desde todo el país así que les agradecemos muchísimo este tiempo para compartir y aprender nuevamente sobre el ABC del riesgo químico y todas las cuestiones que Guillermo nos fue compartiendo en relación a la toxicología él ahí deja su mail por si tienen consultas o le quieren escribir directamente también nos pueden escribir al mail de capacitación arroba experta rt punto com punto ar por cualquier duda inquietud después veremos el tema del material que Guillermo se comprometió seguramente la presentación también va a estar disponible en el ABC todos esos detalles les van a llegar posteriores al evento para que puedan acceder al material así que nosotros Guillermo vamos a continuar en un ratito tenemos la próxima charla que tiene que ver con el COVID con el que aprendimos y cómo seguimos en este contexto de pandemia así que ahora los vamos a dejar descansar un ratito para que seguramente hagan alguna pausa activa en su casa o en el trabajo donde estén y a las 11 en punto vamos a estar retomando la próxima charla que no se la pierdan va a estar buenísima va a participar un equipo médico de infectólogos perdón muy conocidos el doctor Marcelo Gismondi el doctor Martín Jaume y el doctor José Barleta así que gracias Guillermo por tu participación por abrir estas primeras jornadas de prevención y nos estamos viendo en un ratito con el resto de las charlas si querés ya podés desconectarte nosotros dejamos abierta la sala por si ustedes quieren seguir conectados y directamente no tener que volver a conectarse en un rato la dejamos habilitada para que puedan seguir conectados gracias gracias Guillermo gracias Vanessa gracias Diego por la invitación gracias a Experta ART que siempre me ha invitado y con la cual trabajamos muy muy fuertemente desde hace años nos vemos un placer tenerte acá gracias cualquier consulta que quieran por mail las contestamos rápido inclusive el tema del manual también el que necesite o el que lo quiera ver se lo podemos enviar perfecto muchísimas gracias nuevamente un placer tenerte con nosotros bueno después seguimos vamos a dejar una placa para que los que se conecten ya sobre la hora sepan que volvemos enseguida y se pueden quedar conectados como les dije para seguir con las jornadas un abrazo desde acá y gracias nuevamente y y Gracias por ver el video.